¿Qué pasa con el periódico de Coatzacoalcos? ¿O sea, fue por dependencia, una dependencia? ¿Cuántas personas fueron las detenidas oficialmente? El tema del contenedor, la que actuó en este caso tiene que ver con la detención de esta banda de personas secuestradores responsables, de entero que son responsables del intento de secuestro de la comentarista de Antonio Ruiz. Gracias.